Bueno, ya estamos en la audiencia de hoy viernes y está con nosotros a través de la línea telefónica Vanessa Carrasco, ella es miembro de ProLactar RD y vamos a abordar un tema interesante como lo es la lactancia materna sobre todo porque la semana pasada se celebró la que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna Señora Vanessa Carrasco, buenas tardes, es un honor tenerla con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde Es un honor ser presente con ustedes en esta tarde, en este maravilloso programa Sabes que la semana pasada fue una semana muy movida para nosotros y muy emocionante ya que estábamos esperando esta semana con ardua emoción Tratamos muchos temas sobre lo que era la maternidad y la lactancia que es nuestro principal eje en estos momentos Sí, sí, Vanessa, estaremos con usted, Ernesto Jiménez y Vianney Marcelino Un placer Sí, mire, para que los amigos televidentes puedan edificarse ¿Desde cuándo está funcionando ProLactar RD y a qué se dedica ProLactar RD? ProLactar RD es un conglomerado, es un fin de grupo que está dedicado a la lactancia materna a esas mujeres que necesitamos sacar de allá el mito de que la leche no alimenta y de que esa leche al bebé le hace daño no es la lactancia materna, es todo lo contrario aquí es para empatizar lo importante que es que tu bebé recibe de ser día pero lo que es la lactancia materna exclusiva La lactar ha sido un modelo para otros países haciendo este tipo de actividades actualmente contamos con una plataforma donde diariamente vía WhatsApp orientamos más de 16.000 madres a nivel nacional y también tenemos ese enlace a nivel internacional que tenemos en España, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos este grupo, tenemos 142 grupos 129 nacionales, 13 en extranjeros y 10 grupos especiales especiales le digo porque tenemos residentes médicos, guerreros, que esa es la parte que tratamos con bebé prematuro tenemos una parte de despete a la hora de despetar al bebé madres embarazadas que siguen matando padres, abuelas, múltiples a esas madres que tienen embarazos múltiples y en eso vamos trabajando nuestro esquema de lactancia entre este grupo inicial Vanessa, Ernesto Jiménez de este lado la verdad que un placer conversar con usted sería importante enfatizar por qué es tan fundamental la lactancia materna con los bebés por qué es tan importante por qué inclusive es necesario crear este tipo de iniciativas para fomentar esta práctica una vez que la mamá da luz nace un vínculo este vínculo se crea entre mamá y bebé a la hora de sostener a ese bebé por primera vez en los brazos la importancia de esa el niño era que con ese instinto materno de lactar de pegarse, de prenderse al sueno y se le ha ido arrebatando con el tiempo introduciendo lo que es la fórmula no tenemos nada en contra de la fórmula pero el no iniciar es la lactancia materna para la importancia de crear el vínculo mamá-bebé beneficios el bebé adquiere todos los probióticos, minerales, vitaminas directamente de su madre el bebé no se enferma el bebé nace fuerte crece fuerte, crece saludable a la hora de la dentición los dientes salen fuertes, sin dolor es una cosa bella cuando tú ves que tu bebé va creciendo conforme al oro líquido que tú le estás brindando es una conexión única entre mamá-bebé ese vínculo es eterno y con una lactancia se fortalece Sí, señora Vanessa Carrasco el tema de los bancos de leche materna si usted pudiera hablarnos sobre esto porque en algunas ocasiones que las madres no pueden lactar sin embargo pueden acudir a los bancos de leche materna y allí conseguir conseguir esto para la alimentación de sus bebés si no pudiera usted ampliar en cuanto a la importancia de estos bancos de leche materna Nosotros en nuestro lactar tenemos nuestro proyecto de que le asistimos a las madres que no han podido, por el que hay razón, dar el seno a su bebé Inicialmente con los prematuros, que por estar ingresados en un centro médico no han podido tener acceso a la lactancia nosotros buscamos la vía de hacerle llegar la leche materna para que el bebé se salva porque es tan buena en vitaminas y beneficios para el bebé que es una leche que lo va a ayudar a salir de donde ellos se encuentran internos El banco de leche es inicial Hay muchas madres que no pueden dar el seno pero se extraen y ahí ofrecen el oro líquido a su bebé mediante vasitos, gelidillas, cucharas, incluso Es increíble ver un bebé agarrando tu vasito cuando comienza a tomarlo así, bebida Vanessa, importante repetir, por favor, cuál es el tiempo mínimo o recomendable, vamos a decir, para darle leche materna a los bebés El alimento inicial del bebé de la leche materna es desde cero meses hasta el año inicial Un año El bebé puede seguir tomando su seno, puede llegar hasta los seis años y muy bien, puede seguir alimentándose de su bebé Pero de manera exclusiva Vanessa, o sea, un año... De manera exclusiva Wow Empatizamos que sea a los primeros seis meses Ok Para luego al iniciar la alimentación complementaria Ok Continuamos con la leche materna porque es el alimento inicial después de los seis meses y así puede llegar hasta un año, dos, tres años hasta que el bebé quiera seguir prendido del pecho Porque mientras crece, más vitamina sigue adquiriendo de la madre Vanessa, es muy interesante lo que usted ha estado explicando Pero particularmente yo siento, percibo, que no hay mucha promoción al tema de la leche materna aquí en la República Dominicana Me gustaría saber que usted opina al respecto y si a través de ProLactar RD Ustedes están haciendo esfuerzos para lograr que se hable de esto y que realmente entiendan que lo mejor para el bebé en formación, claro, que el bebé que están haciendo es recibir la leche materna Hemos trabajado arduamente en esto de promocionar lo que es la chance materna exclusiva Porque se ha ido, se ha ido cayendo, ha ido y describe lo que es ese amor líquido que se le da de beber mediante el seno Hemos estado trabajando entre los grupos de WhatsApp y en esta semana de la lactancia fue muy importante porque en nuestras conferencias vimos en Avive la importancia que era que tiene la lactancia materna Ahí incluso estuvimos premiando en nuestros guardones aquellos médicos, instituciones y personal que apoya la lactancia materna Y fue todo un éxito, fue increíble ver toda esa persona que han visto la capacidad y la necesidad que tiene la leche materna para los recién nacidos y bebés lactantes Y todo aquel ciudadano o ciudadana interesado o interesado en acceder a Prolactancia RD, ¿cómo puede contactarles a ustedes? Pueden contactarnos a través de nuestra página en Instagram, Prolactancia RD, ahí tenemos nuestros enlaces, conectarse con nosotros, automáticamente inician el link, ahí está el link de WhatsApp en nuestra página de Instagram Y pueden acceder a nuestros enlaces, que nosotros ahí le damos asistencia inmediata Ahí pueden consultarnos cualquier tipo de lactancia, cualquier duda, incluso embarazadas pueden asistir a la página que se le da un seguimiento diario Ahí tenemos nuestras madrinas que son unas mujeres poderosas encargadas de orientar a esas madres que necesitan ayuda en este tema Vanessa, finalmente, ustedes sabemos que la semana pasada se celebró la semana mundial de la lactancia materna Prolactar, ¿tiene algunas actividades pendientes? Me imagino que ya ustedes hicieron algunas actividades Pero en los próximos días van a continuar ustedes con algunas actividades para seguir promoviendo la leche materna aquí en la República Dominicana Nuestro grupo es un grupo muy activo, no pesa, a pesar de que la semana de la lactancia ya pasó, seguimos con nuestras charlas Seguimos difundiendo nuestros seminarios vía WhatsApp, aquellas personas que pueden... Incluso en la página de Instagram tenemos publicadas nuestras actividades diarias Y ahí pueden acceder y ver nuestro conglomerado de actividades Prolactar es bebé en Instagram Ahí pueden darse cuenta de las actividades que tenemos pendientes y que estamos realizando Para todo el medio, siempre estamos activas, nunca de brazos pesados Finalmente, Vanessa, breve mensaje para aquellas madres que deben de entender que lo mejor para sus bebés es la leche materna Un breve mensaje En el momento que decidimos lactar, decidimos dar amor a nuestros bebés mediante nuestros peces Esa es la forma más bonita de tu enseñar a tu bebé que la amas El amor líquido Eso es gotitas de amor para tu bebé Eso es esencial y no hay que dejar hasta de... No hay que dejar de darle ese amor a los bebés Me guía, sea como sea, jarritos, beringa, ceno como sea Pero hay que suministrar de silencio Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la señora Vanessa Carrasco Que es miembro de Prolactar RD Que nos trajo un tema tan interesante como es la importancia de la leche materna De esta forma, Ernesto Jiménez y Vianney Marcelino nos despedimos el día de hoy del Tribunal de la Tarde No hay tiempo para más Invitándoles a que nos acompañen a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes Cuando estaremos de 6 a 7 por Telefuturo Canal 23 Este es un fin de semana largo Atención a las informaciones que se emitan desde el Centro de Operaciones de Emergencia Por que pudiéramos ser impactados por otro fenómeno atmosférico Nos vemos hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!